Ahí está Santos Ramón Feliciano en el partido de hoy porque es un veteranito ya. Ahí está Feliciano buscando a quien pasara en el poste bajo. Recibió Dumas ante la defensa cerrada. Dumas de frente al canasto. Vamos a ver qué intenta la cruzón con Domingo Rosario. Rosario al centro con Molina. Molina en la zona de fuego. Gancho de derecha. Preciosa la combinación. Nacional está arriba. Arriba el sabor nacional. La tuéguarina y tu tiángulo sabrosón. La harina de maíz mazorca. La harina nuestra de cada día. Un gran giro de parte de Molina. Lleva cinco puntos en su cuenta personal. Almayor se recibe a la zona de fuego. Va a ejecutar y recibe la falta. No comenta falta. Vaya Superamericano Dominicano. El súper de los súper. Ha entrado a juego por el conjunto sancarleño Francisco Rosel. Cuando hay un tiempo pedido de parte de la televisión. Mientras ustedes disfrutan de la repetición de este video. 10.25 y por segunda ocasión del partido. Mauricio Báez impide la anotación por parte de San Carlos en más de dos minutos. Cuando anotaron el punto número cinco. Lolo Regus restando 18.21. Volvieron a anotar restando 13.46. Un disparo de Maíor de media distancia. Y entonces el último ganato fue de Baker López. Restando 12.20 y ahora 10.25. Lo que quiere decir un minuto y 55 segundos. Sin anotar el equipo de San Carlos. Y por eso construida la ventaja. De ocho puntos en este momento por parte de Mauricio Báez. Ahora tiene Baker López ante la defensa cerrada de Javier Almonte. Que ya entró a la acción. Maíor se escapó. Va a intentar. Pero antes cogió con la bola. No corra con la bola. Rubén Toyota. Autopar. Único con el puestos originales en los finas. Rubén Toyota. Por tercera vez en el partido. En apenas medio tiempo. Ha cogido con la bola el panameño Guillermo Maíor. Y sigue insistiendo. La ofensiva sancarleña. En cargarle demasiado el dado a su refuerzo centro. Ahí está Javier Almonte combinando con Dumas en el poste alto. Va a ejecutar. Dumas se detuvo. Tomó la jumpa. Le dejó contra el cuadro. Dumas. Precioso el canasto. Nacional está arriba. River Sabor Nacional. Atuego, harina y zunti. Ángulos, sabrosón. Arida de maíz, mazorca. La vida nuestra de cada día. Ocho puntos en la cuenta personal de Dumas. La tiene Mauricio Espinal. Combina con Francisco Rosel. Rosel combinó con Disla. Disla va a ejecutar. Cerrado Seguira la dejó contra el cuadro. Disla pero falló. El tapeo de parte de Maier. El canasto presidente. Presidente, la mejor cerveza. El verdadero sabor. Seven Up. La diferencia es clara. Pulgar contigo en el baloncesto. Banco Popular de Americano. Segura tradición de servicios. Marcando en forma individual está el Quindeto San Carleño. Yayo Almonte tiene el balón. Al centro combina con Domingo Rosario. Rosario buscando a quien pasar. Está esperando el bloqueo de parte de su conjunto. Recibió Molina saliendo del poste alto. Molina ante la defensa de Disla. Va a la penetración. Soltó contra el cuadro. Y falló el Ducado Duma. Sensacional. Nacional está arriba. Arriba el sabor nacional. A Tueguerina. Galletas, galletas. Salida de maíz mazorca. La lina nuestra de cada día. No hay quien fuera con Duma. Apa International Air. La mejor línea aérea y es americana. Apa International Air. 5, 4, 7, 27, 27. Se le da la victoria a nuestro equipo con el sabor de Pizzarelli. Suculento y natural. Baterías meteoro. Písalo y arranca. Bestial el donqueo de Duma. Tiene 10 en su cuenta personal. Además recibió la falta que lo envía en la línea de tiros libres. 7-Up. 7-Up. La diferencia es clara. No cometa falta. Hoy es un supermercado dominicano. El super de los super. Inconserible Duma desde el último partido para acá. Marcando la diferencia. Atención marchante. Duma convierte la tirada a su punto número 11. Le da ventaja de 24 por 13. Al conjunto mauriciano. 9, 4 por jugar. Fuerte la defensa. Se la robaron. Domingo Rosario con Yayo Almonte. Almonte con Duma. Duma. Malduque. Oh, oh, otra vez. Daciao está arriba. Arriba el sabor nacional. Atueguarina y Tuché. Ángulos a Orozón. Nadira de Maíz. Maldorca. Clarita nuestra de cada día. Impresionante cancha entera. La defensa mauriciana. Le ha hecho la vida imposible a la ofensiva sancarleña. La tiene Viquel López. La pierde. Se la robaron. La recuperó Baristo. Se la dejó a Disla. Disla calmó la acción. Cominó con Rosel. Rosel. Pierde la pelota cuando la saca de juego Yayo Almonte. Se queda con Sanclerlo. Tu centro frío es Zuma porque Zuma lo tiene todo. Aire acondicionado. Refrigeración comercial. Centro suba. 6-8-2-37-27. Entra a juego. Melito Encarnación. Abandona la acción. Disla. Ahí está Mauricio al final. Detrás de la curva. Ahí va a intentar. No pudo. La tiene Rosel. Se la dejó a Viquel López. López en el poste bajo con el Baristo. Baristo cerrado. Se gira. La deja contra el cuadro y falla. Dominante en la zona de juego. Está Melito Encarnación. Se levanta solito y consigue el canasto. Presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Se ven. La diferencia es clara. Pulgar contigo en el baloncesto. Banco Popular Dominicano. Segura tradición de servicio. Dos puntos para el tanque sancarneño. Melito Encarnación la lleva Ramón Feliciano ante la defensa de Francisco Orosel. Combinó con Yayo Almonte. Almonte con Dumas. Dumas ante la defensa de Baristo Pérez. Vamos a ver. Combinó con el patón. El patón en la penetración recibe la falta de Melito Encarnación. No cometa falta. Vaya Superamericano Dominicano. El Super de los Super. Al nombre de la Gran Vía. La tienda de la economía. El Conde Peatonal y en la avenida Duarte. El comentario con Leo López. Bien la defensa hombre a hombre por parte de Mauricio Báez. Alegría para San Carlos. Tristeza para Villajuana. Alegría para el baloncesto. Final de película. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor desde siempre con el deporte. Sámenoff, la diferencia es clara. Pulgar contigo en el baloncesto. Banco Popular Dominicano. Segura tradición de servicios. Nacional está arriba. Arriba el sabor nacional. No hay guarina y tu diángulos a Abrozón. Arriba de Maíz Mazorca. La vida nuestra de cada día. Rubén Toñota, Autopass. Único con respuesta originales en los finas. Rubén Toñota. Y por la Gran Vía. Leo López y Orlandito Cote. Ahí está la repetición de los últimos segundos. En cámara lenta. Marcó la jugada Santos Ceballos. Salió del bloqueo recibiendo la pelota. Allá allá al monte. Miró el reloj. Contra la defensa de la antigua. Intentó la penetración. Se retiró un poco. Faltaban 10 segundos en ese instante. La antigua lo marcó muy bien. Le cerraba el paso a cada instante. Lo cerraron entre tres. Iba a disparar. No podía. Tumbó la pelota. Mauricio Espinal la recuperó Domingo Rosario. Pero al final no pudo hacer el disparo. Ganando San Carlos. Sensacional el partido. Sensacional el partido. Celebrando el Quinteto San Carleño. Alegría y tristeza se combinan en el Virgilio Travieso Soto. Estamos a la espera del dirigente Sergio Abreu. Estamos a la espera de Lolo Regus. A ver si concluimos nuestro trabajo en la tarde de hoy. De película al final. Todo el mundo de pie todavía comentando este final 82 por 81. Vamos favoreciendo a San Carlos. Y aquí está el dirigente Sergio Abreu. Serio. Partido bien difícil. Pero finalmente pasó San Carlos a la ronda final. Tus palabras. Yo pienso que ha sido un gran truco para San Carlos. Nosotros teníamos mucha ansiedad hoy en el partido. Tuvimos el juego faltando 6, 7 minutos en las manos. De 10 puntos. Y la ansiedad nos comenzó a atacar en ese momento. Y era una ansiedad como de querer ya que se finalizara sin haber terminado el tiempo. Y no queríamos hacer ofensivas. Y todas las cosas que hicimos fue muy pobre en ese momento. En ese momento yo tuve que gritar al jugador y llamarlo al time out. Y decirle nosotros no hemos ganado. Acuérdense que nos dimos que hemos ganado 40 minutos de intensidad. Es un punto alto. El que no quiera ahogar, el que crea que ha ganado, que venga para acá para la banca. En ese momento hoy hicimos cambios con Melito y ese grupo. Yo creo que hicimos una gran parte defensiva en los últimos minutos. Excepto la defensa de Chad López sobre Yayo Almonte. Que no fue muy efectiva. Yo le estaba diciendo a él que hoy no se le podía cubrir la mano derecha a Yayo. Que hoy había que cubrirle el cuerpo a Yayo. Porque Yayo es de mucho corazón, de sangre muy fría. Y eso mismo hizo el Gino Lantiego en el último cambio que hicimos. Fue para eso. Y lo defendió bastante bien. Bueno, la gran presión recibieron ustedes de parte de Mauricio Váez cuando la serie se puso 3-1. A partir de la segunda mitad del partido anterior, Mauricio Váez hizo un gran juego contra el arquitecto sancarleño. Y en esta misma primera mitad del partido de hoy también. Entonces cuando se ven debajo del marcador, ya restando apenas unos segundos por terminar, pensó Sergio Abreu en que iba a tener que jugar un séptimo partido contra un equipo tan difícil como el de Villajuana. Fíjate, cuando Mauricio Váez hizo el último tiro, ahí yo lo pensé en ese momento. Cuando hice el último tiro, que hizo un fail, le cayeron encima. Y fue apreciación de los árbitros. Ahí ellos no vieron los paus, yo lo pude haber visto. Pero los árbitros estaban más cerca que yo en ese momento. Entonces ahí yo pensé si es un séptimo partido. Me pasó por la mente un séptimo partido. Pero yo sabía, nosotros tenemos jugadores de mucho corazón. Que era Lolo que con la mano izquierda, bastante inflamada, bastante inflamada, estaba jugando con una sola mano. Y que el corazón lo hizo salir adelante y hacer lo carasco que hizo al final del partido. En embargo, cuando el juego comenzó, que comenzó abierto completamente para el lado de Mauricio Váez. Yo lo único que le pedí a los jugadores en ese time ahora, que no se desesperaran, que estaba comenzando el juego y que faltaban muchas cosas por hacer, que nosotros íbamos a comenzar a hacerla de nosotros. Eso fue lo único. En los últimos 24 segundos, ¿cuál fue la orden defensiva? La orden defensiva fue no dar faus, tonto. Sino defender toda la cancha para que ellos piquaran la pelota y se fuera al tiempo. Pero que había un jugador que había que detener lo fuertemente que era el abio Chello Almonte. Y por eso fue el cambio. Sin embargo, a Lolo le despresiona a Santos. Y después de media cancha, dale un espacio para que él pique la pelota y se mueve junto con él. No mantenga nunca los dos pies en el piso. Mantente siempre moviendo para que puedas jugar con él. Y si quieres tirar fuera, te quedas parado. ¿Cuándo comienzan a pensar en los Prados? Inmediatamente. Inmediatamente estamos pensando en los Prados. Porque yo creo que no solamente los dos de San Carlos están ansiosos de poder reconquistar una corona que ya no se debería reconquistar. Es poderlo tener de nuevo después de cuatro años de no tenerla. Bueno, Sergio, precisamente a ese comentario iba, ¿no? Mucha ansiedad de parte de los directivos, de los seguidores de San Carlos. Gracias. 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 Gracias.